Sobre este evento, platícanos sobre el Parlamento Infantil. Ah, muy bien, pues aquí Codalupe es la diputada estadística, me tocó, digamos, de alguna manera apadrinar sobre el tema de valores, participó ella. ¿Tu opinión apadrinar? Platícanos tu opinión. Eh, pues, se me hace una participación muy importante, ya que hablaste de los valores, que es, pues, es el centro que nos ayuda a participar en todos y a tener, más que nada, comunicación con todos. Diputado, por ahí dijo el gobernador que le ayuntan a una lección, ¿verdad? Pero fue sanamente, ¿verdad? Evidentemente, hay que rescatar todas las muy prudentes recomendaciones que los niños hicieron. Incluso el ciudadano gobernador recomienda que sean tomadas en cuenta en el proceso de este gran acuerdo que se llama Compromiso por Sinaloa y esperemos que así sea en la mesa, que se puedan retomar las propuestas de los niños. El diputado por el partido sinaloense, información en Culiacán, Sinaloa, Congreso del Estado.